Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con la escudería austríaca Red Bull Racing porque Red Bull Racing confía en que su suerte va a cambiar en la segunda parte de la actual temporada 2021 y bueno, como sabemos la mayoría de los abandonos de la escudería de la bebida energética fueron por motivos ajenos a ellos y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno en solo dos grandes premios Red Bull pasó de tener 44 puntos de ventaja sobre Mercedes a ir a 12 puntos por detrás nada esperaba lo sucedido en los recientes grandes premios de Reino Unido y Hungría dos competencias en las que el conjunto de las bebidas energéticas vivió uno de sus peores momentos en todos los sentidos más allá de los malos resultados deportivos, Red Bull vio como los accidentes provocados aparte por los mismísimos pilotos de Mercedes dejaban a las máquinas del holandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez bastante dañados durante dos fines de semana consecutivos provocando además una gran pérdida económica para el equipo austriaco, bueno a pesar de las decepciones y una vez terminado el reciente Gran Premio Hungría Christian Horner se mostró completamente positivo y esto fue lo que él dijo en ningún momento pensamos que teníamos el control absoluto de la situación ganamos seis carreras en la primera mitad de la temporada pero además en las carreras que no apuntó Max no fue su culpa en Baku sufrió un pinchazo cuando lideraba, en Silverstone le echaron fuera en la primera vuelta y en Budapest pues eso entonces nuestra suerte cambiará bueno dentro de la escudería de la bebida energética aún no se dan por vencido y esperan con ansia el resto de la actual temporada y también se dijo esto estoy deseando que llegue la segunda mitad del año hemos tenido una tremenda mala suerte en las últimas dos carreras ha sido bastante duro para las piezas, los daños, los motores y demás pero sabemos que nos vamos a levantar y vamos a seguir luchando después del verano bueno y esto fue lo que también agregó el mismísimo Horner para terminar con sus declaraciones al respecto obviamente estos fines de semana han sido difíciles para nosotros pero las cosas pueden cambiar muy rápido y como hemos visto todavía queda un largo camino por recorrer en este campeonato y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno con esto me ha gustado